...de director de Integralia, colaborador de este espacio, columnista, etc. ¿Cómo estás Luis Carlos? Muy bien Azucena, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. A ver, cuéntame, ¿cómo ves el tema de los contrapesos al presidente López Obrador? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es necesario? Bueno, la lógica de la democracia es la lógica de los contrapesos. Es muy importante decir esto. La democracia presidencial fue creada como un asunto de protección frente al soberano. El soberano sea presidente, rey, ministro, siempre va a tener una tentación de excederse en el uso de su poder. Y la democracia presidencial se crea en los Estados Unidos, en Filadelfia, diciendo... ...para que no abusen de nosotros les vamos a poner un congreso, un poder judicial... ...y vamos a, de alguna manera, cuidarlo para que no se expanda demasiado. Así es que ese es el principio teórico y real de la democracia. Así es que lo que requerimos son contrapesos que van a ayudar a que López Obrador no pierda la cabeza. Así es en México, así es en cualquier parte del mundo. Ahora, de lo que dijo Andrés Manuel de burlarse de un grupo de ciudadanos a los que llamó ternuritas... ...bueno, yo creo que el presidente no debe burlarse. Yo creo que cualquiera tiene el derecho de hacer su grupo y decir lo que quiera. Quizá puedo entender algo de López Obrador, que él piensa que estas ideas elitistas de juntarte con tus amigos... ...veinticinco personas y pensar que eso es un contrapeso va muy lejos de lo que es un contrapeso político... ...como el que tiene Morena, que son treinta millones de votos. Quizá en el fondo está diciendo, estos ingenuos creen que por reunirse y ser famosones... ...y aparecer en un periódico son ya una oposición y en parte tiene razón. Así es. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piense y lo que quiera. Es importante que estén organizados, ¿no? Porque yo hablaba con Javier Corral y decía, bueno, sí, pero no, sí soy, me invitaron, pero no soy yo. Y luego Marta Tagle decía, sí, pero no contra el presidente, no vamos a criticar al presidente. No pasa nada si decimos lo que diga el presidente en la mañana, vamos a revisar que sea cierto... ...y vamos a hacer un contrapeso por la tarde. Ahora, los contrapesos reales son aquellos que están... ...formalizados en las leyes. Es aquel que se está ejerciendo en el Senado, gracias al cual la semana pasada tuvimos una buena legislación en la materia. Esos son en real. Ahora, estos contrapesos desde los medios, desde las redes, desde tu programa o desde cualquier otro... ...ayudan a que la gente se informe y nutren el debate de voces diferentes. El riesgo que ahora tenemos, Azucena, es que la voz presidencial suena tanto... ...que está acallando voces diferentes y requerimos nutrir el espacio público con puntos de vista diferentes. El presidente es demasiado espontáneo, ¿no? Creo que meten aprietos a su equipo más. Yo no sé si sea espontáneo o todo está... ¿Crees que tú crees? Sí, yo creo que todo está muy estudiado. Yo creo que trae el script. Y tiene una facilidad que el presidente puede responder lo que quiera. Si tú te das cuenta, en general, las preguntas que le hacen en la mañana, él contesta lo que quiere, escoge lo que quiere. Y luego los reporteros no tienen la habilidad o no tienen la fuerza para decirle, señor presidente, no me ha contestado. Ese dato es incorrecto. Entonces, el presidente puede, pues, básicamente armar su idea. Ahí está pendiente, ¿no? El lado del contrapeso en la conferencia matutina. Pero yo sigo celebrando que veamos al presidente todos los días, la verdad, ¿no? Sí. A Enrique Peña Nieto no lo veíamos casi nunca. No se diga... A Felipe Calderón lo veíamos poco. A Ernesto Cedillo no se diga. A Carlos Cedillo no se diga. Era muy difícil acceder al presidente de la República. Pero necesitamos medios de comunicación que hagan mejor su tarea, se preparen masas, hagan preguntas focalizadas... ...y sobre todo, hagan una réplica cuando no se les contesta. Así es. Bueno, pues, está ese pendiente, por supuesto, estamos aprendiendo en esta luna de miel que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y que le permite decir prácticamente lo que sea. Así es. Y que la gente lo acepte como una verdad. Así es. Oye, cuéntame del partido Encuentro Social. Hay ahí una polémica. El tribunal electoral dice que puede mantener su registro a pesar de no haber alcanzado el 3% de la votación nacional como marca la ley. Alcanzó el 2.7%, con lo cual, de manera automática, me parece sencillo acatar la ley y desaparece el PES. Pero hay ahí varias maromas que están tratando de hacer para salvarlo, ¿no? Sí, esto es sumamente preocupante, Azucena, porque en la Constitución se dice y en la ley se dice con claridad... ...que para mantener el registro de un partido debe obtener el 3% de la votación nacional emitida en cualquiera de las elecciones. Presidente, diputado o senador. El partido Encuentro Social no lo obtuvo en ninguna de las tres. Por lo tanto, el INE dijo el año pasado, pierde su registro. Pero no hay más ciencia oculta que esto. Igual que lo perdió el partido Nueva Alianza. Ahora bien, meses después, un magistrado está proponiendo una reinterpretación en donde dice... ...como tienen 40 o 50 legisladores y tantos senadores y tienen más senadores que otros partidos que sí tienen registro... Luego entonces, bajo una interpretación que le da la vuelta a algo que no dice la Constitución... ...dice que hay que mantener el registro. Lo que no se dice, o más bien lo que yo argumento es... ...efectivamente el partido Encuentro Social ganó muchos legisladores por dos razones. Primero, porque iba aliado con Morena y Morena fue una marca que generó ganadores fuera quien fuera. Así es que si vas con ellos a la fiesta, pues te dan dulces. Pero no es porque fuera el partido Encuentro Social, es que llegó a la fiesta con Morena. Pero el partido Encuentro Social por sí mismo no obtuvo el 3%. Entonces, que le hayan dado dulces porque fue a la fiesta con Morena... ...no significa que bajo ninguna circunstancia tú puedas reinterpretar la Constitución... ...y decir que merece este registro. Me parece que esa sentencia, si se aprueba en sus términos, sería sumamente grave. Afectaría muchísimo la justicia electoral. Hace tres años ya hubo un caso que varó bajo otra óptica al Partido del Trabajo... ...que había perdido su registro, aunque se había quedado a una décima del 3%. Se anuló una elección en Guanajuas Caliente, se repitió la elección... ...y mágicamente el PT obtuvo muchos votos y mantuvo su registro. Este es un segundo caso que me parece sería sumamente grave... ...porque si algo la gente quiere es que se haga justicia electoral, sobre todo con los partidos políticos. Parece fácil, digamos 2.7%, no alcanzó el 3%, listo, se acabó la discusión. No hay ninguna parte de la Constitución de la ley que diga... ...segundo punto a revisar, representación en la Cámara, asientos en el Senado, curules... El PES los tiene ya, pero no tiene... Pero eso no le salva el registro. Pero no, y reitero, los ganó porque fue en coalición. ¡Punto! Y yo creo que esto es trastocar el espíritu y es trastocar lo que dice la Constitución... ...es trastocar sobre todo la confianza de la gente. Janino Talora salió hace poco del tribunal. ¿Ves un tema de presión presidencial ahí? Yo no quiero entrar en motivaciones porque es entrar a la especulación... ...pero claramente hay muchos que opinan que quizá muchas sentencias del tribunal... ...hayan sido favorables al PRI hace un año, cuando estaba en el gobierno federal... ...y que ahora estarían siendo favorables al nuevo partido en el poder. Esa es la percepción que se genera y esa es una desconfianza que se genera. Pero yo no puedo entrar a esas especulaciones, pero sí hay mucha gente que lo dice... ...por este cambio tan drástico en algunas sentencias que están dando. Tú como experto en la materia dices que sería un absoluto error. Sería violatorio de la Constitución. No es un error, está violando la Constitución bajo un criterio muy claro... ...que dice que para mantener el registro requieres 3.3% de la votación. Y no lo obtuvo y listo. Así es. Parece fácil, pero aquí se están echando unas manos más. Vamos a ver en qué acaba. Gracias Luis Carlos. Gracias a ti. Gracias.